¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Sonideros Activos TV! ¡No es la decisión perfecta! ¡Dicen! ¡Todos los chamacos Terea! ¡Desde 1996! ¡Nex Pedro P! ¡La Comunidad! ¡Sabor! ¡Todo el barrio de Santa Lucía! ¡Chacha de Togogo! ¡El Garrillas! ¡Niki Yoni! ¡Toda la Ragomanía! ¡San Francisco Todmíhuacal! ¡Toda la banda de antaño! ¡El Gonzalianita! ¡El Cholo! ¡Cielo está nublado! Las cosas que juntos soñamos Y juramos, hoy amor, ahora no No te vayas, ni llorar Hoy nos acompaña el famoso Iyogur Los reyes de la de Chicolpa ¿Cómo se llama la canción? No puedo renunciar a ella Todos los chamacos en el C Amado y Valeria Y la Belita y Nayemi Abraham y Dinomix El Pato en el Cielo Sabor El Cascarín El Grande, Chapa, Chula, Arturín y Toro, Fabín y Campanero, todo el barrio de Santa Clarita, Los Beatles, Mis Aigados El Charly, el Cherokee y el Vicky Negros de Alceseca Dragones Yes El Robert y el Mosco Hubas de la 16 Jerry Toda la banda de Cacalote P Llegaron los malditos hipis La Comper, La Comper, La Comper ¡Ajá! Borro, Jique y Vaca Puro Perrundo Mix Pedro Perea La Comper Ahí va para el Sabo y Sesosa Nancy El Cardoso Sesosa Pati Y en los del barrio Chemo San Luis de Wiloyuca El Cielo es pa' nublar ¿Cómo dice? Y es por culo Todos los extraños de Guaralá Ahí se el famoso Perea Y sigue el Chilito Mix Para el Pio Mix ¡Ahora! La señora Pascualita El Panda Con mucho amor Ahora no No te vayas ¿Cómo dice? Mi corazón Ahí va para Ari Sillón Ahí en Santa Lucía En la Vida Malditos Hipis ¿Qué cansa? No puedo renunciar Ahí está bailando el rumbo y salsa No puede haber punto final En la Vida No puede haber punto final No puede haber punto final Malditos Hipis ¡Caste! ¡Chamacos! ¡Tres cerros! ¡Race y Goy! ¡La Trinidad de Pango! ¡Pix! ¡Pedro Feria! ¡La Cobra! ¡Max! ¡Dani! ¡Saya! ¡Dijos de la calle! ¡Aguz! ¡Ciru! ¡Todo el barrio Tlb! ¡Todo el barrio de Santa Lucía! ¡El gogo! ¡Chacha! ¡Niki! ¡Vento! ¡Carrillos! ¡El mismo país! ¡Voslava! ¡Chonki! ¡Ese bendita! ¡Rigoberto! ¡No es la decisión perfecta! ¡Suena la cordión! ¡Aguz! Hermanos Guevara, Toñito y Sergio Saberito ¡Gricia! ¡Doni Daniel! ¡Buenera y Abandonita! ¡Ajá! Todos los mohicanos, marca ACMI Ahí va para Estrella y Toñito de Santa Lucía Para Ágale Sobal y su esposa Nelly De parte de su amiga Mariana Grupo Los Julios Cumbia Desde Puebla a San Ativitas Texcoco Allá, Puro Megabato Texcoco el Bello Roy, Pich, Juanito, Soe, Charlie South Y Ali Y su esposo es tortura Ah, sí es cierto Saludo para toda la agresión pitupos Llegaron los pitupotes Mix Pedro Pérez La Compa Ahí va con el canelo Todos los jugadores de Catausos de la Romero Vargas Martín, Yael y el Panda El Lucas, el Negro y el Ricky El Lalo Para el bolito Mix Hoy y siempre Mix Pedro Pérez La Compa No te vayas No te vayas Ahí va para el gáser Tres cerros Corazón Toda en tu estado Antes de salir de mi casa Mi madre me dijo Ande como el vaca Llévate tu rosario Porque vas a revisitar tu barrio El gano y el bombita ¿Dónde hay huesos? Pues el fruto final No es la decisión perfecta Tema dedicado Para la pequeña Malisa Llegó Graciela Anelena Rosy Y Emily La cuacha Ángeles de la noche Y su chamarra Mix Pedro Pérez La Compa Tema dedicado Esencialmente Para mi ahogada Valita Con todo el amor De su papá Y para todos